Hola, en esta Volkswagen Multivan de nuestro cliente Alex Bowler hemos hecho un mobiliario convertible en cama y es nuestro proyecto 311. Venid por aquí, te lo enseño. Es un mueble trasero convertible en cama. En el compartimento derecho tenemos la zona de la nevera, cajones. Necesita auxiliar para poner el hornillo. Más cajoncitos y un hueco maletero. También tenemos una tapa al fondo para que entren materiales más voluminosos por debajo del asiento. Ahora os voy a enseñar cómo se hace la cama. Tenemos hueco de almacenaje por la parte superior del mueble. La zona izquierda de los huecos del paso de rueda. Y luego la cámara. De 1,90 x 1,55 que es todo el ancho. Bueno, espero que os haya gustado. Comentar y muchos likes. Síguenos para más novedades. Hasta la próxima. Bye. Chau. Bye. 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 Bye.